Luzia María Señor Venga para que me haga un mandado Ay papi este huevo online no lo puedo parar Online que online que es Venga hombre Ya voy Venga mire Mira le va a poner 110 mil pesos a Rosa En David Plata David Plata Si claro ahí en la tienda El Sinú Vaya vea ojo que le devuelvan los 40 mil Va a poner 110 que le traje recibe Pero tome la plata niña Que no prestan atención para andar metido Todo el tiempo en esa vaina No quieren hacer nada si no en el celular Vaya y que le regalen el recibo Siempre me mando así mando cuando estoy en lo mejor de huevo Será que voy a ver Buenas Señor por una recarga de David Plata Señorita disculpe para allá afuera Gracias Vamos por ahí Buenas nena fue una recarga de David Plata Disculpe nena la cola por favor Ah bueno Jovencita ome Usted está buscando a David Plata ome Si Yo soy el señor David Plata ome Usted tiene algo para mi Si tengo pero Es el señor David Plata Mi amorcito yo soy Que es que va a mandar alguna platita para quien Si yo tengo que darle 110 mil a Rosa Pero usted se lo entrega Yo se lo entrego mi reina hermosa Vea vea Para mayor seguridad Yo lo voy a guardar aquí Yo lo guardo aquí Que no se preocupe por eso Y ya le entrego los vueltos a María ome Yo aquí tengo vea 20 mil pesos Por aquí Que no tengo malo que Ah vea Aquí tengo otros Otros 20 mil Aquí están los 20 mil pesos Y usted no se preocupe Yo se lo entrego a Rosa o yo Tranquiliza Que le vaya muy bien Una cervecita por favor ome Mucho gusto señor Ya Costañita papá Hágalo esa ome Muchas gracias Esto hay que celebrarlo ome Ay María ome ¿Qué pasó aquí? Pero te cuento ¿Qué pasó hombre? Qué niña tan oveja Ay María Mira ese vuelto Me alegro mucho Que no se dejo Tumbar de ese señor La felicito Gracias señorita Y eso Ni como dijo mi mamá Ni porque lo va elegante Me tengo que dejar engañar Coroné 40 y 40 y 80 Yo que iba a revolucarme Y yo que iba a revolucarme Homie